Tal y como se había previsto, los generaleños no la tuvieron tan fácil para superar a la escuadra griega en el estadio municipal de Pérez Celedón, en el marco de las semifinales del torneo de apertura de la Liga de Ascenso. El duelo se tornó de mucho roce en media cancha y tuvo un primer tiempo en el que los sureños dominaron, mas no pudieron capitalizar las opciones. Para el complemento, la cabeza de Roger Falla le dio el tanto de la tranquilidad que significan tres puntos en la lucha por llegar a la final. Bueno, primero contento, contento por el triunfo, como les decía a los colegas ahorita, nos complicó mucho el primer tiempo, fue un primer tiempo muy complicado, muy difícil, pero al alabar el esfuerzo de los muchachos, el cambio de actitud en el segundo tiempo sobre el primero, que fue lo que hizo la diferencia, por ahí las variantes entraron a aportar un poquito, que ha sido ventajoso para nosotros el tener cambios que de pronto llegan y se hacen sentir, pero estamos con la serie abierta para los dos. Precisamente Falla se ha convertido en el hombre gol del equipo en esta recta final. Su gol con la rodilla le dio el pase a semifinales ante San Carlos y ahora su cabeza tiene al frente de la escuadra generaleña ante Grecia. Para el duelo de vuelta en el equipo ya anunciaron una disposición ofensiva y además explicaron el motivo de ese cambio de actitud de un equipo que estuvo a punto de quedarse fuera de la primera fase y que hoy está a 90 minutos de la gran final. Nosotros vamos con la misma idea, o sea, nosotros tenemos siempre una idea, una filosofía de juego y y vamos, o sea, hemos jugado así en todos lados, fuimos a jugar a San Carlos así, a Grecia vamos a ir a jugar igual, sabemos que para ganar esto hay que hacerlo con fútbol. Creo que dimos un giro cuando nos dimos cuenta que estábamos a punto de quedar eliminados, de no clasificar, nos propusimos primero que nada meternos en esta etapa de muertes súbitas y una vez que estábamos ahí sabíamos que cualquier cosa puede pasar. Mientras uno se prepare, quiera y se esfuerce día con día, se pueden obtener los resultados y creo que eso fue lo que hicimos anteriormente. Por su parte, los griegos recriminaron la labor del central y dicen que esperan un lleno total en el estadio el próximo domingo para remontar la serie. Jugamos muy bien hoy, lamentablemente el árbitro se robó el show, ustedes mismos lo vieron, pues estuvo muy recargado a espuma, pero sin embargo esperemos que a llenar el estadio allá en Grecia, estamos tranquilos, hicimos buen partido y yo siento que vamos a sacar la serie allá en Grecia. Precisamente esta serie culminará el próximo domingo a las 11 de la mañana en el estadio Allen Rigioni de Grecia.